¿Qué es la parroquia? Estamos quemando cauchos en la vía para exigir que se les sea restablecido todos los servicios públicos. Vamos a conversar con vecinos del sector para recabar todas las evidencias. Buenos días, ¿su nombre? Neri González. Señora Neri, están desde el día lunes sin servicio eléctrico. ¿Cómo ha sido pasar esto de estas noches? Ese es fatal, señora, porque fíjate cómo estamos nosotros, somos viejos y no vamos a morir aquí. El poquito de vida que nos queda ya se nos está acabando. ¿Cómo hacen para dormir? En la afuera, con las ventanas abiertas, dispuesto a que nos roben cualquier cosa. ¿Los alimentos se les han dañado? Sí, no tenemos así nada y uno que no tiene nada bueno, así estamos. Con la problemática del agua, nos dicen que tienen ya 20 días sin agua, ¿cómo hacen? ¿Dónde buscan agua? Todos los días sin mañana, a veces ponemos pipitas ahí y nos tiran el agua, así. De reto nada, no tenemos agua, nada tenemos. ¿Cómo hacen con los niños? ¿Cómo hacemos con los niños? Llorando y llorando todo el tiempo, puro llorar, porque eso es lo malo, los bebés pequeños. Nosotros tenemos bebés pequeños y esos muchachitos no, excepto a la noche es llorando, y la plaga que hay, los zancudos y eso. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con más vecinos del sector. Buenos días, ¿su nombre? Yo, Leida Briseño. Yo, Leida, la veo con una bebé en brazo. ¿Cómo es pasar todas estas noches sin electricidad? Horrible, mucho zancudo, la niña la tengo con asma, no se le ha podido hacer las terapias porque no tenemos luz. O sea, es algo muy elocuente ya que el gobierno no nos busca la solución, o sea, que no vengan los servicios, ya sea el agua, la luz. Tenemos días, tres días, los niños, imagínense, llenos de sarpullos, demasiado calor, demasiado zancudo. Y hoy decidimos, pues, protestar, trancar y hacer porque ya estamos cansados ya. Y con la problemática del agua, ¿cómo hacen? ¿De dónde sacan el agua? Tenemos que poner las pipas en la 1 para que nos den agua, pero salada. O sea, no es agua dulce, es agua salada. Somos personas que vivimos allá en el barrio Los Pinos y tenemos que salir a la 1 a recibir el agua, pero sea agua salada. Buenos días, ¿tu nombre? Buenos días, Karina Sedeño. Karina, me estás haciendo seña, allá en autopista. Explícanos, ¿cómo haces saliendo de tu casa? ¿Cómo llevas los envases? Bueno, eso es algo que, eso nada más lo vimos nosotros, porque los demás se hacen a vista gorda. Ahora colocamos los potes allá en la 1, en su mayoría, y carreteamos todo esto hasta donde la persona viva. O sea, es algo muy difícil, es algo muy engorroso. ¿Cómo haces con el trabajo? O sea, no sales a trabajar por estar buscando agua. Sí trabajo, igual que trabajo, vuelvo y hago carreteo y cuando haya agua, bueno, nadie va a trabajar porque todo el mundo llena. Y eso, tenemos más de un mes, creo, que no nos llega el agua, que no nos llega el agua. Y desde el lunes, a las 2 de la tarde, se nos fue el agua, de la luz y ni más. Hasta ahorita, pero ya estamos cansados, dormimos en la Plata Banda, dormimos en la acera, guindamos hamacas, pero ya los zancudos no se pueden. ¿Tienes niños? Adolescentes. ¿Cómo haces con ellos? Porque, de verdad, que es una tortura. Es una tortura para todos y miren estas criaturas tan chiquitas que también sufren, al igual que nosotros. Pero, ninguno, estamos locos por tomar agua fría, no hemos tomado agua fría, no tenemos hielo, porque ninguna de estas comunidades tiene hielos, ni agua tampoco tiene. Vamos a conversar con otra de las vecinas que ella nos está diciendo, los alimentos se descomponen, porque tenemos que darles a conocer a las personas, ¿verdad? Que no solamente es la problemática de la luz, es todas las consecuencias que trae, porque no llega el bombeo de agua, no hay electricidad para poder tener agua fría, hielo y los alimentos se descomponen. ¿Cómo es en tu casa esa problemática? Es una travesía conseguir plata para comprar los alimentos a los niños. Yo tengo nietos chiquitos, pequeños, de un añito, de dos añitos. Y entonces, cuando uno le consigue, ¿cómo hacemos con los alimentos? Si no podemos ni siquiera refrigerar. O sea, darles el alimento caliente, hacerles el poquitico que le podemos dar mientras estén llorando para darle y calmarlos, volverles a hacer el otro poquito y así sucesivamente para poderlos mantener a ellos. No le podemos hacer jugo, no le podemos licuar una fruta para hacerle una papilla, una crema fría, nada, porque es que no podemos. Entonces, no es tanto que no hay luz, las consecuencias que no traen la luz. Ayer, antier, tuvimos un caso de un niño que le dio asma, lo llevamos al CDI, lógico en el Pinar, el CDI no tiene luz, no pudieron hacerle terapia respiratoria, no pudieron atenderlo porque simplemente no había luz. Entonces, no había tráfico, como todos pueden saber, el tráfico es horrible porque no hay. No teníamos cómo salir con el niño, socorrer al vecino para llevarlo al General del Sur, por lo menos. Alguna parte donde hubiese luz y lo atendiera no teníamos cómo. Nos tocó hacerle hoyetica de vaporizador de agua casero y todo para poder ayudar al vecino porque se nos estaba quedando con el asma. Y no había cómo atenderlo ni cómo sacarlo para un hospital porque no había ni tráfico. Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchaban las vivencias de cada uno de los habitantes de la parroquia. Manuel Dagnino es una parroquia bastante grande que queda al sur de la ciudad de Maracaibo. Queda en la vía donde está esta subestación que, como le hemos repetido ya, desde el día lunes explotó a las 6 y 40 minutos de la tarde aproximadamente. Pero antes de que explotara esta subestación, sectores como este donde nos encontramos, la parroquia Manuel Dagnino, en la organización El Pinar, se encontraban sin servicio eléctrico, por lo que se unió el cronograma de corte eléctrico más la explosión, lo que a esta hora ellos permanecen sin servicio eléctrico. Ya nos explicaban que es una odisea, tienen que dormir en los techos, tienen que dormir en las aceras, en el mejor de los casos de dormir, porque también tienen que estar velando por la seguridad de sus viviendas, por no tener, contar con el servicio eléctrico. No tienen agua fría, ya que tampoco cuentan con el servicio de agua por tubería. Simplemente es una odisea y una agonía por la que la están pasando los maravinos. Es la información que les podemos llevar hasta el momento desde la ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia. Aquí les reportó para BPI TV, María Carolina Quintero. BPI TV